Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y yo las he extrañado muchísimo, montones. Y bueno, no tengo excusas para decirles por qué no estuve aquí. Realmente es que el trabajo, I love makeup, en general se me han juntado las cosas y no he tenido más que el tiempo, el entusiasmo de sentarme y con calma grabar un video. Y todo esto de grabar videos también es estar tranquilo y tener esa energía para poder platicar con ustedes. Entonces, ahorita dije, bueno, ya basta, tengo que volver, tengo que platicar con ustedes. Y hoy, sin más preámbulo, les platico que les quiero contar sobre mi cabello. Y muchas chavas, sobre todo aquí en YouTube, me han preguntado que qué hago para mantenerlo tan largo y que se me vea tan saludable. Y la verdad es que no hago todo lo que debería de hacer. Todo el mundo sabemos que hay que tomar mucha agua, hay que nutrir muy bien. Todo lo que comemos nos ayuda también a que nuestro cabello se vea mucho mejor. Y en esos dos aspectos, la verdad es que yo les mentiría si les digo que soy como muy buena, sobre todo en la parte de la nutrición. Pero el agua, pues sí, trato de tomar suficiente agua, pero no la que debería. Y hace poquito yo me compré un shampoo del cual les quiero platicar, que es este shampoo, que es de la marca Not Your Mothers y se llama Way to Grow Long and Strong Shampoo. Y es esta presentación, es el botecito rojo. Y como ven es un botecito pequeñito, pero les quiero platicar que yo, la verdad es que cuando compro shampoos trato de buscar que huelan rico, básicamente. Pero últimamente he estado buscando shampoos y en general libres de sulfato, o libres de, sobre todo químicos muy agresivos para el cabello. Entonces encontré este que también es libre de sulfato y lo compré, me costó si acaso 190 pesos, no más de 200 pesos. Este lo encuentran en tiendas Walmart. Y les quiero platicar que cuando lo compré, lo compré precisamente como les comento por lo de los sulfatos, pero la sorpresa es que sí me ayudó a crecer el cabello. Historia es que mi cabello no me crece a mí tan rápido, la verdad es que sí me crece, pero es muy lento. Me dura mucho tiempo en que me crezca el cabello. Y hace poquito yo me corté el cabello más o menos a la altura de donde te abrochas el brasier, abajito del brasier. Yo me lo corté aquí, hice un experimento y me moché el cabello, me lo corté. Y digamos que en un promedio de dos meses que he estado usando este shampoo, me ha crecido ya súper largo. Ahorita les voy a agregar, porque como no me puedo grabar aquí con esta cámara para que me vean, les voy a agregar un clip de cómo se me ve ahorita de largo. Pero en general la verdad es que estoy bien contenta porque sí me ayudó a que me creciera. Les voy a contar una cosa también sobre este shampoo. Yo no me lavo el cabello todos los días, porque tengo el cabello seco. Entonces no se me hace en el cuero cabelludo tan graso rápidamente. Entonces este shampoo, por eso es que me duró como dos meses, porque me lo lavo un día sí, un día no. Entonces prácticamente si ustedes se lo lavan diario a lo mejor les dure menos, dependiendo también de qué tan largo y cuánto shampoo usen. Pero a mí me duró dos meses este botecito. Así que sí es muy caro, porque dices $200 pesos casi en un shampoo, pero si te dura dos meses y sí te da el resultado que quieres, la verdad es que yo sí se los recomiendo. Y en general la parte de que no tiene sulfatos, tiene un olor muy rico. Y los sulfatos en los shampoos son como para crear la espuma que te hace sentir que te limpias el cabello, porque la mayoría de los shampoos que no tienen sulfatos casi no hacen espuma, porque precisamente el sulfato sirve para eso. Pero este shampoo, aunque no tiene, no hace mucha espuma, pero sí sientes que te limpia. No es como otros que sientes que te lavas el cabello y que nomás como que dices, ay, déjame, doy otra pasadita, ¿no? La verdad es que este sí te hace sentir la sensación de que te limpia. Es muy espesito el shampoo, no es así como súper líquido, es como espesito. Y no es, este, tiene un olor rico, pero sí, sí les sirve, la verdad, chavas. Si ustedes son como yo, que les cuesta trabajo que les crezca el cabello, les recomiendo este shampoo, porque sí funciona. Yo le doy cuatro estrellitas. Me gustaría que fuera más económico, pero a pesar de que dice que no tiene sulfatos, aquí atrás tiene como un montón de ingredientes que no se ven como muy buenos para uno. Pero bueno, en general, me gustó mucho. Yo le doy cuatro estrellitas, le daría cinco si fuera más natural, si no tuviera todos esos ingredientes. Y si fuera un poco más económico, pero en general está genial, se los recomiendo. Y bueno, es todo, chavas. Ah, y también importante, dice que no es probado, no se hacen pruebas en animales para hacer este shampoo. Entonces, esa parte también es buena, que es libre de crueldad. Y bueno, a mí la verdad me gustó mucho, se los recomiendo. Y por último, les quiero agradecer a todas las chavas nuevas que se han suscrito al canal, darles la bienvenida. Y ya saben, chavas, suscríbanse si no lo han hecho, acá abajo está el botón. Déjenme sus comentarios para saber qué les pareció. Si ustedes tienen alguna receta para, por ejemplo, crecer el cabello sin necesidad de un shampoo, también háganmela saber, porque ya saben que me gusta ahorrar. No quiero gastar. Entonces, les quiero mucho. Y les mando un abracito desde aquí de mi estudio, casa, cuarto. Y un beso. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.